La falta de regulación de los comercios en la vía pública son una de las causas por las que se desarrolla el narcomenudeo, de ahí la importancia de regular la situación señaló Manuel García Jurado, integrante del Comité de Reactivación del Centro de Cancún. El entrevistado señaló que la problemática ya ha sido planteada a regidores, quienes dijo han mostrado interés en frenar la situación. En ese sentido dijo que es importante empezar por corregir algunas situaciones para la regulación, entre ellas que los que se dedican a la venta de alimentos realmente cuenten con las medidas de higiene y que los establecimientos definan bien cuál es su giro, entre otros. Es ir corrigiendo esa parte, hacer zonas en donde el comercio ambulante sea semiambulante, tenga en el caso por ejemplo de alimentos, tenga las condiciones para vender alimentos, no tire la basura al piso, tenga agua, porque pues cómo se lavan, cómo lavan los alimentos, entonces ir corrigiendo esas cosas. Comentó que la puesta en marcha de la Policía Auxiliar también ha sido un gran acierto, a tal grado que cada vez son más los empresarios que buscan este servicio. Con imágenes de Abimael Monforte, Luis Mas, Notivisión.